La doctora Cristi es enfermera especialista en administración de la salud con más de 10 años de experiencia en cargos administrativos y asistenciales en servicios de hospitalización y cirugía, especialmente en instituciones de tercer y cuarto nivel. Actualmente es la coordinadora del programa de información y educación al paciente y su familia de la clínica de occidente de Cali. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la presentación y a la organización por permitirnos expresar toda esta experiencia tan maravillosa que es para nosotros y hablarles y contarles un poco del programa de educación al paciente y su familia de clínica de occidente de Cali. Vamos a hablarles de qué es ese programa de educación para nosotros en la institución. Es ese proceso estructurado para generar información y educación en el paciente y su familia, poder fortalecer esas prácticas saludables que tenemos con ese paciente y enfocarlo en esta promoción de la salud, prevención de la enfermedad y rehabilitación en este proceso de su enfermedad, enfocado en en este autocuidado, que es lo que nosotros queremos lograr en ellos y también en esa participación activa de la familia. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos? Primero, crear todas esas estrategias educativas para la participación del paciente y su familia durante toda esa estancia hospitalaria y prepararlo para cuando se vaya para su casa, esté en su domicilio. También el fomentar la realización de todos los colaboradores para identificar y poder dar respuesta a todas las necesidades educativas que se identifiquen en el paciente y su familia durante esa estancia hospitalaria en nuestra clínica. Y también involucrar todos los roles y cargos de la institución de nosotros, de la clínica de occidente de Cali, para poder fortalecer ese derecho de educación que tenemos y en el paciente y su familia fortalecerlo durante toda esa estancia hospitalaria. Tenemos una ruta educativa que todos nuestros colaboradores de la clínica de occidente de Cali deben reconocer y identificar. Primero, para poder generar esta educación, tenemos la identificación de necesidades. Entonces, yo valoro a ese paciente, identifico qué necesidades tengo que generar y aprender para que ese paciente construya y generemos esta comunicación con él. Luego que yo identifico esas necesidades, hago esta sensibilización con el paciente y con su familia. Entonces, le explico esa importancia del por qué es necesario que él esté conmigo aprendiendo y que hagamos este intercambio de conocimiento. explicándole el por qué es tan necesario y que esté sensibilizado. Luego de que yo lo sensibilizo, genero esta educación ya respecto a todo lo que necesito darle a conocer en el paso a paso, con palabras simples, con ese método que tenemos para poder que, independiente del grupo poblacional, de su identificación de su estado, de su nivel de escolaridad, pues podamos también dar esta educación. Entonces, en cuanto a la patología, en su sintomatología, en todos esos riesgos que yo necesito identificar y que él aprenda. La participación del cuidado. Entonces, cuando yo genero esta educación en su paso a paso, yo tengo que involucrar a este paciente y su familia en esta participación. ¿Cómo lo hacemos? O sea, es integrar a ese paciente cuando yo realizo mis actividades concernientes a mi manejo, la enfermera, el médico, el equipo de rehabilitación, les vaya enseñando a ese paciente y su familia involucrados en este proceso para que él vaya generando esos conductas y estos hábitos saludables. Entonces, evaluación y retroalimentación. Entonces, si yo lo estoy haciendo partícipe de estos cuidados, yo estoy inmediatamente evaluando cómo lo está haciendo. También lo puedo hacer a través de preguntas, haciéndole tres preguntas de lo que yo necesito que esta persona aprenda. Y posteriormente, hago este registro y seguimiento. Entonces, todo lo que nosotros hagamos de información, educación y entrenamiento, tenemos que registrarlos a nuestra plataforma, a nuestra historia clínica electrónica, especificando siempre que comprendimos toda la información y que ese paciente realmente quedó con este conocimiento. ¿Cuál es la metodología del programa? Para poder nosotros llegar a todos nuestros colaboradores, tenemos un ciclo que debe tener este colaborador en la clínica de Occidente de Cali. Primero, conozco todos los procesos. Este colaborador debe de conocer cómo funciona, cuáles son los protocolos institucionales para poder aplicar adecuadamente los cuidados. Luego, reconozco y identifico todas las necesidades del paciente y su familia, la importancia de identificar estas necesidades educativas. Y posteriormente, que él se integre y sea parte de este programa, interactuando en nuestro modelo educativo. ¿Cómo lo realizamos? A través de nuestra plataforma educativa de Universidad de Occidente y también con sensibilización dirigida a donde vamos a los servicios y damos como esta educación de manera ya presencial en grupos pequeños. También tenemos las responsabilidades de cada uno de los equipos de trabajo y el equipo de salud. Primero, ese plan individual que debe de generar el médico, donde debe de informar durante toda la estancia hospitalaria, todo lo que es evolución, tratamiento, recuperación, ese pronóstico que tiene ese paciente para poder que él esté en constante comunicación. Durante toda la estancia hospitalaria, haciendo toda esa intervención y dejando este registro clínico con el nombre completo y también con ese parentesco a la persona a quien yo generé esta educación. Todos los coordinadores también somos parte de este programa e interactuamos de manera responsable, entonces en el respaldo de este derecho fundamental de educación, en la actualización, en la socialización de todas las guías y de los protocolos institucionales con este respaldo de educación al paciente y su familia. Y también todo el personal de apoyo, en donde estamos las enfermeras, el equipo de rehabilitación, todas las nutricionistas, todas las personas que tenemos un contacto directo con ese paciente, haciendo información general y también enfocado ya cada uno en su disciplina. Otro método que tenemos es que constantemente tenemos que hacer esa valoración de necesidades del paciente, entonces si el paciente y su familia está conectado con este personal y este equipo de salud, vamos a lograr tener una comunicación empática y asertiva y lograr tener una mayor comprensión de su patología, también un adecuado manejo de su sintomatología, identificar a tiempo todos esos riesgos y complicaciones que puede tener este paciente y su familia y que lo reconozco oportunamente, así como esa rehabilitación adecuada y esa respuesta que está teniendo en ese tratamiento, su adecuado manejo del dolor y las necesidades adicionales que pueda tener de atención domiciliaria y ese acompañamiento en los pacientes de final de vida. Este cuadro que les tengo acá es porque nosotros tenemos identificados unos temas que son transversales, independiente de la patología que tenga el paciente, nosotros identificamos que todos los pacientes que ingresan a la clínica deben de conocer estos cinco temas. El número uno, derechos y deberes del paciente, que están ubicados en acrílicos en toda la clínica de occidente, dentro de los cubículos y las habitaciones de los pacientes y también en las zonas de alto flujo, entonces siempre están abiertos para que se pueda ver y cualquier persona tiene acceso para poder verificar estos derechos y deberes y tenemos a servicio al cliente que está haciendo todo este apoyo constante para poder retroalimentar a todos nuestros pacientes. Las normas institucionales, entonces tenemos el horario de las visitas, todas las medidas e insumos que necesite él para su autocuidado, lo que requiera este paciente. Higiene de manos, entonces tenemos al igual que el acrílico, derecho y deberes, tenemos nuestros dispensadores con el rótulo que tiene todas las instrucciones y la técnica adecuada que él debe de tener y el personal de enfermería constantemente está evaluando que se cumpla este proceso para prevenir las infecciones asociadas a la atención en salud. Manejo adecuado de residuos hospitalarios, entonces también estos recipientes con todos sus stickers para que el paciente conozca en dónde debe de tener este adecuado manejo de desecho hospitalario y nosotros como personal de enfermería verificando también este cumplimiento. Y por último, hacer las rutas de evacuación donde está la señal ética, mostrarles en dónde está ubicada en caso de que haya un desastre o tengamos que evacuar y que ellos conozcan cuáles son las medidas que deben de tener. Esto impactando de manera completa en todo lo que es la seguridad del paciente e identificando puntualmente en todos los riesgos que tenga este paciente. Tenemos unas estrategias educativas y estamos involucrados en toda la clínica de Occidente, cada uno en su parte hace una pequeña granito de arena en todo lo que es la educación. Entonces tenemos uno que es el programa de escuela de padres, binomio madre e hijo, en donde damos todas las instrucciones y recomendaciones para esa mamá, para ese bebé, en donde le damos la enseñanza en la lactancia materna, su cita de control, todo lo relacionado a sus cuidados de herida para poder que él tenga este entrenamiento. Tenemos el programa de escuela de salud y familia en donde manejamos esa educación centrada ya en temas puntuales como es la anticoagulación, el manejo de insulinas, nutriciones enterales, fortalecer la seguridad del paciente y la prevención de infecciones y en general lo que identifiquemos en el paciente. Programa de cirugía ambulatoria, esa preparación que debe tener este paciente antes de realizar su procedimiento quirúrgico. Seguimiento posquirúrgico, para poder generar ese entrenamiento y seguimiento de su cuidado, identificar los signos que me puedan identificar riesgo de una infección. Rehabilitación cardíaca, entonces tenemos todo el apoyo para hacer el condicionamiento cardíaco pulmonar y los hábitos de actividad física con un énfasis en este paciente de cirugía cardiovascular. Vigilancia epidemiológica con todo ese equipo del comité de infecciones y de vigilancia en donde se maneja todas las patologías de interés en salud pública y también está vigilando todos los signos que se puedan identificar en estos pacientes posquirúrgicos. El paciente con educación del paciente ostomizado, entonces tenemos el equipo de terapia enterostomal que realiza este entrenamiento también en este paciente que está ostomizado y en las heridas que sean de mayor severidad. Y también tenemos el programa de cuidados paliativos en donde se maneja toda la parte de su dolor, ese acompañamiento en su final de vida, en el cumplimiento de deseos y en esa activación de código lina en este paciente también cuando está ya en su momento de final de vida. Atención domiciliaria en donde hacemos todos estos cuidados pero ya enfocados en su parte de domicilio, el grupo de apoyo en todas las herramientas de afrontamiento para esas emociones difíciles en el autocuidado y tenemos la educación alimentaria en donde tenemos el equipo de nutricionistas también que generan esta educación y este entrenamiento puntualmente. Tenemos un programa de cuidadores CDO en donde generamos un curso de habilidades, hacemos una convocatoria a nivel general a la comunidad y también a las personas de la clínica que estén involucrados con los familiares, los cuidadores, hacemos ocho sesiones educativas en donde realizamos unos temas puntuales para ayudarles a generar ese cuidado en el paciente. Les damos un certificado de nosotros de la clínica en donde le decimos cursaste todo este tiempo con nosotros y estás apto para generar este cuidado en el paciente. Tenemos un programa de egreso temprano en donde también estamos con una enfermera jefe quien hace toda la intervención para verificar ese egreso seguro y esa comunicación entre los trámites administrativos y en la parte del paciente para poder generar este egreso adecuadamente. Hacemos seguimiento telefónico a todos los casos especiales que tenemos establecidos en la clínica de occidente de Cali en donde hacemos llamado a los pacientes en este caso que hayan firmado una alta voluntaria para conocer cuáles fueron sus razones y qué oportunidades de mejora tenemos identificadas. El paciente que haya agresado con Honker para saber cómo está ese cumplimiento de esta entidad. En peticiones especiales ahora también estamos involucrados en todo el seguimiento de paciente COVID-19 para poder evaluar y cómo está identificada a tiempo sus signos de alarma. El seguimiento paciente posquirúrgico y en el seguimiento de los pacientes que sean prematuros. Adicional, generamos unas piezas en conmemoración de acuerdo a los días en el año, entonces enviamos piezas educativas en apoyo con todo el servicio del grupo de comunicaciones, generamos estas piezas educativas donde damos tips relacionados a los temas que queremos hacer en promoción de la salud y prevención de la enfermedad y adicional también hacemos invitaciones para que ellos puedan asistir a la clínica o hacemos charlas virtuales. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Para nosotros desde que se incluyó el programa de educación e información del paciente de su familia, ha sido una estrategia muy importante para nosotros, ya que nos permitió ver ese enfoque que necesitamos nosotros de trabajar centrado en el usuario, permitirnos generar esa cultura de seguridad del paciente enfocado en esa comunicación asertiva y empática para poder desarrollar esos conductas saludables y seguras en el paciente. Además de poder establecer puntualmente esas necesidades y esas intervenciones ya de acuerdo al tipo de paciente. Esa cultura institucional que nosotros tenemos en la clínica es con un objetivo en común y es poder llegar a este triángulo terapéutico que ustedes ven en la mitad en donde nos dice esa comunicación y ese enlace que tenemos nosotros como equipo de salud, el paciente y su familia. ¿Qué nos ayuda a esto? Esta comunicación, este triángulo terapéutico fortalecido nos va a ayudar a potencializar todos los cuidados en el paciente, a tener una mejora en esa relación asistencial, en la prevención de todos los eventos adversos o incidentes que puedan presentarse y también en una satisfacción durante toda esa estancia hospitalaria. Les voy a mostrar un poco de los resultados de las estrategias educativas que tenemos en la clínica. Tenemos una que, como lo han mencionado, en todas las ponencias que han sido súper importantes, nos han indicado que la pandemia nos ha marcado en un antes y un después y nos han indicado qué podemos hacer, cómo nos podemos reinventar en todas las estrategias que podemos brindar de autocuidado. Esta básicamente es, desde que el paciente ingresa a la clínica, cómo le estoy entregando esos cuidados al paciente para que los pueda conservar. Actualmente, después de que ocurrió toda la pandemia, lo que estamos haciendo es vía electrónica poder enviar todos esos cuidados y poder compartir eso a través de el WhatsApp, el correo electrónico y las llamadas telefónicas. Tenemos también el paciente posquirúrgico, posegreso ambulatorio, en donde se hacen las llamadas educativas a los 7, a los 30 y a los 90 días, de acuerdo a esas necesidades, de acuerdo a ese procedimiento quirúrgico para identificar tempranamente los riesgos y si ustedes pueden ver la gráfica rápidamente, pues tenemos una cobertura en estos pacientes superior al 90%. En el seguimiento del paciente posquirúrgico hospitalizado, posegreso, tenemos la enfermera jefe que va y hace esas rondas para captar todos los pacientes que estén en el servicio de hospitalización, que estén en la unidad de cuidado intensivo, para brindar todas las herramientas a ese paciente o a la familia en todos los cuidados relacionados al paciente posquirúrgico. Tenemos esta gráfica que en todo esto de reinventarnos, hacemos tres llamados, pero hacemos una llamada telefónica a ese paciente, de acuerdo a lo que les comenté y les hacemos tres preguntas para saber cómo estamos y qué oportunidades de mejora hemos identificado que debemos de trabajar. Entonces, la primera pregunta es, ¿recibió toda la información? ¿Usted le entregaron todos los documentos? ¿Le explicaron claramente qué debe de hacer posterior a su egreso? Le hacemos otra pregunta que es, ¿recibió la educación respecto a los medicamentos o a los cuidados que ya sean especiales y que necesita de pronto tener el paciente seguimiento? Y también les preguntamos si recibió información sobre signos y síntomas de alarma, para que él pueda reconsultar tempranamente. En este primer semestre de todo esto que les estoy comentando, tenemos una cobertura y hemos logrado en los pacientes que hemos llamado estar superior al 80% en el cumplimiento de estos procesos. Les traigo este indicador, que es el de reingresos, que básicamente lo que nos está mostrando es esa adherencia al tratamiento para tener este egreso seguro. Lo que nos muestra básicamente esta gráfica es cómo nosotros nos estamos midiendo y si ese paciente está reconsultando o está reingresando realmente y cuáles son sus causas. Realmente son muy pocas y esto mejora e impacta en este egreso seguro. Ya en las últimas estrategias que les quiero mostrar, pues estas son fóticos relacionados a todos los procesos que nosotros realizamos en la clínica, en las rondas educativas, en las conmemoraciones en promoción y prevención de la enfermedad, haciendo énfasis en todo lo que necesitamos ese autocuidado en el paciente y también a través de estas redes sociales en donde tenemos las actividades presenciales, 449 actividades que hemos realizado de manera presencial, así como 139 reuniones virtuales en donde hacemos esa invitación a través de las piezas educativas y ellos se conectan con nosotros e interactúan con los especialistas o con las personas que estamos haciendo estas charlas. Y en las redes sociales con una interacción de 25.349 con el apoyo del área de comunicaciones. Tenemos un módulo de instrucciones y recomendaciones al egreso que nos está diciendo es cuál es ese resumen que yo tengo en el paciente y su familia y qué instrucciones debo de darle para poder generar ese egreso de manera segura. Entonces, allí yo consiglio todo lo que es las actividades, actividad física, su alimentación adecuada, los medicamentos, todo ese resumen para poder entregarle y explicarle de manera explícita estas recomendaciones que él necesita. Y tenemos el desarrollo de la historia clínica que es un módulo de seguimiento también presencial y telefónico en donde independiente el paciente esté hospitalizado o no, todas las personas que hacemos ese seguimiento telefónico presencial registramos dentro de la historia clínica del paciente y nos queda todo eso registro de estos seguimientos en educación e información del paciente y su familia. Como conclusiones, para nosotros como Clínica de Occidente de Cali, el reconocer ese derecho fundamental de dar educación a todos los pacientes y su familia ha generado un gran reto en todos los profesionales de la salud para lograr esa comunicación empática y esa gestión del tratamiento. Así como esa implementación de este programa y de esta educación como parte centrada en la atención del paciente y esa participación del paciente y su familia, trae muchísimos beneficios en todas las instituciones, ya que mejora la seguridad del paciente, ayuda a una atención de calidad, va a disminuir esa carga laboral en todos nuestros colaboradores de la clínica porque estamos haciendo esa comunicación y tenemos un entorno de cuidado, lo que va a disminuir esas complicaciones en los pacientes, va a disminuir esos eventos o incidentes y esto va a disminuir también porque impacta positivamente en esa carga financiera porque tenemos esa carga tan baja laboral en los profesionales y esto también va a disminuir esas estancias que ya no son tan largas porque tenemos un paciente y una familia que está realmente segura con todas las prácticas que nosotros le estamos dando. Muchas gracias.